amenaza de estallido social columna de Wilson Ruiz para semana la actitud es el término que escribe la respuesta de una persona ante las distintas circunstancias que se le presentan la actitud a su vez se alimenta y es guiada en muchas ocasiones por aquello que adquirimos en las distintas etapas de aprendizaje así el que una persona responda con una actitud resiliente y valiente ante las situaciones se debe en gran medida a que construyó a través de la experiencia un carácter que le permite guiar de forma ponderada metódica y adecuada sus conductas en contraste con ello hay quienes no fueron enseñados algo distinto que la violencia la represión y la creación del caos con ese sistema este tipo de sujetos crean un escenario propicio para la conjunción de la anarquía el ejercicio en la violencia y el autoritarismo estos patrones son la actitud de quienes suelen responder a todo a las malas incluso el reto de gobernar el mal llamado estallido social fue una de las épocas más crueltas de nuestra historia política y social reciente dentro de su logro se cuenta la efectividad que tuvo a la hora de destruir la infraestructura y el equipamiento urbano de uso institucional y privado la dirigente estrategia para bloquear vías y por ende el comercio y transporte de alimentos bienes y servicios la conformación y reclutamiento de actores armados violentos como la primera línea y entre su mayor logro se cuenta la glorífica estrategia de desestabilización política que allanaría el camino para darle paso al fracasado gobierno del cambio que luego de 26 meses de estar frente al ejecutivo colombora el sabio apurismo que reza lo que mal empieza mal termina de acuerdo con un informe presentado por la asociación colombiana de las micro pequeñas y medianas empresas acopi sobre el impacto del paro nacional de 2021 desde el 28 de abril de 2021 hasta el mes de junio de 2021 se terminó el 77,3 por ciento mi pymis con incremento en costos de insumos en las materias primas el 69,6 por ciento de ellas suspendieron las operaciones de producción diariamente se registraron pérdidas causadas por la situación de orden público así el 30,1 por ciento de las mil pymis perdieron hasta un millón de pesos diario el 30,4 por ciento perdió hasta 5 millones diarios esto es las empresas medianas perdieron hasta 350 millones por mes las empresas pequeñas 97,3 millones por mes y las micro empresas se vieron afectadas en 39,8 millones por mes por si no fuera poco la crisis de orden público facilitó la suspensión de contratos laborales el 66,9 por ciento de los empresarios manifestaron haber adoptado o que existió una alta probabilidad de suspensión de contratos laborales en el 39 por ciento de los casos en los que se cancelaron contratos la escala salarial se ubica entre uno y dos salarios mínimos legales vigentes de otra parte el 54,6 por ciento de los empresarios manifestaron que han adoptado o existe una alta probabilidad para el cierre de empresas por causa de la situación de orden público movilizaciones y paro nacional ahora bien según datos de la ande el paro nacional significó una pérdida de 13 o 14 millones de pesos unos 3 mil 500 millones de dólares mientras que la pandemia generó pérdidas en las empresas por un equivalente de 64 billones de pesos 17 mil 300 millones de dólares según datos aportados por el ministerio de defensa en el laxo del estallido social se presentaron actos vandales afectando 151 infraestructuras gubernamentales 28 peajes cuadro básculas de pesaje 25 bienes culturales 150 cámaras de seguridad 55 cámaras de foto multa 111 semáculos afectación a 679 instalaciones policiales 536 vehículos los policiales 438 establecimientos comerciales privados 456 oficinas bancarias 120 un vehículo de transporte público 236 estaciones de transporte público 21 motos particulares 91 estaciones de servicio y 432 cajeros automáticos finalmente en bogotá el sistema de transporte público 3 milenios no llegó a quedar afectado en un 44 por ciento con 103 de sus 139 estaciones inhabilitadas por acción criminal debemos estar apercibidos sobre los conatos de estallido que quieran imponernos con miras al debate electoral de 2026 la ruina la violencia y el descontrol parecieran ser las armas a utilizar nuevamente no podemos permitirlo la sociedad no aguanta otra catástrofe social y de orden público ni mucho menos la imposición de una agenda política y administrativa como la que nos ha tocado padecer con el gobierno petro basta recordar que a la fecha estará en curso 970 noticias criminales por lesiones a mil 63 miembros de la policía nacional dos policías murieron según el monitoreo de la línea de convivencia y seguridad ciudadana se registraron 80 homicidios en el marco de las movilizaciones de los cuales 44 se habrían cometido presuntamente por miembros del escuadro móvil antidisturbios smart 10 por civiles armados y 25 sin identificar no merece la pena que más personas mueran por el capricho revolucionario de unos cuantos la vida merece ser respetada en todo ámbito y contexto así como también debe promoverse el respeto a nuestra fuerza pública y la institucionalidad estas no pueden doblegarse ante el actuar criminal de a quienes les conviene este tipo de esquemas de desgobierno para aumentar su emporio y presencia en los frentes delincuenciales de nuestro país la nación el pueblo colombiano debe ser el juez neutro e imparcial que decida enrutar su causa común de prosperidad y bienestar general o seguir arropado con la incómoda cobija de la desidia estatal que nos ha tocado padecer